Música Para comenzar con este postre vamos a necesitar dos planchas de llenoas de vainilla. En el video anterior preparamos el llenoas en placa, si queres ver como lo preparo te dejo el link del video en la tarjeta aquí arriba, también te dejo abajo en la descripción del video por si lo queres ver después. Música Para realizar este postre utilicé un marco de 25 centímetros de largo, 16 centímetros de ancho y 5 centímetros de alto. Utilizamos la forma del marco para cortar las capas de llenoas que vamos a necesitar. Con las dos planchas y este tamaño de marco nos alcanza para 4 capas de bizcocho. Música Le vas a colocar varias capas de film antes de comenzar a rellenarlo y cuando esté listo con todas las capas lo invertís y jalando suavemente del film lo sacas del molde. Música 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 Una vez que hayamos cortado con cuidado todas las piezas las reservamos con papel manteca entre medio de las capas. Música Los pedacitos que hayan quedado sirven de snack para la tarde o para ir picoteando mientras haces el postre. Música En un bowl metálico frío que pusimos previamente unos 15 minutos en el congelador, vamos a batir la crema de leche fría con un batidor. Música Podés utilizar un batidor de mano o una batidora de varillas eléctricas. Encuentro que en cuanto a la crema es mejor batir a mano para no pasarnos de punto y que se convierta en manteca. Música Agregamos la leche en polvo y continuamos batiendo. Música Esto ayudará a la crema a estabilizarse. Música Luego añadimos el azúcar impalpable y continuamos batiendo hasta que esté a punto chantilly. Este es el punto donde la crema se encuentra firme y se sostiene sola en el batidor. Música 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 Para comenzar con el armado del postre vamos vamos a necesitar una base de cartón o si lo prefieren pueden directamente armarlo en el plato donde lo vayan a presentar. Yo lo coloqué encima de una bandeja giratoria para que me sea más práctico el armado. Música Comenzamos colocando una capa de bizcocho. Música Hice un almíbar ligero con azúcar, agua y el jugo de medio limón para darle un poco de acidez. Música Mojamos bien el bizcocho con el almíbar y un pincel. Música 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 Colocamos una fina capa de mermelada de arándanos y esparcimos bien con una espátula o cuchara. Música 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 Por encima añadimos una capa no muy gruesa de crema batida y emparejamos. Música 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 Colocamos otro bizcocho y mojamos con el almíbar y repetimos el procedimiento de mermelada y crema hasta que coloquemos la última capa de bizcocho. Música 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 En la última capa de bizcocho vamos a invertir las preparaciones. Música Luego de mojarlo vamos a pasarle una fina capa de crema y por encima una fina capa de mermelada de arándanos para que esté a la vista. Música 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 Cuando estemos listos para desmoldar, si utilizaste un marco como yo, pasa una espátula o cuchillo por los bordes para asegurarte de que esté todo despegado. Y luego, retiramos el marco hacia arriba con cuidado. Si quieren, pueden ponerle crema batida en los costados y hacer alguna decoración más. Me pareció lindo dejar las capas al descubierto y decoré con algunos arándanos por encima. Este postre es ideal para las personas que les encanta la crema. No es empalagoso, cuanto más finas hagan las capas, más delicado queda. El bizcocho queda bien húmedo y con el toque de acidez del limón que le va tan bien a los arándanos y la crema. Aunque se vea complejo, es un postre simple de hacer, incluso lo podés realizar con otros ingredientes. Por ejemplo, con dulce de leche, con frutilla y cremas, con una ganache de chocolate. Solo falta que te animes y lo intentes. ¿Qué estás esperando? Si te gustó el video, dale a like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas cuando subo un nuevo video. No te olvides de seguirme en mis redes sociales Instagram y Facebook. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! ¡Suscríbete y activa la campanita!